Música Muy buenas a todos y a todas, soy José de Jotel Ebro y lo que hoy traemos es una peonza miniatura de madera, tornillo y tuercas Es muy rápida de hacer, es muy sencilla y al ser con material reciclado también es muy económica Es muy decorativa, nos puede servir tanto para un colgante como para un llavero, para el uso que queráis, dadlo Le podéis dar el acabado que más os interese Si queréis saber como lo hemos hecho, comenzamos con el vídeo Música 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 Ya veis, ya está terminado, el acabado podéis dejar un acabado mate, un acabado más brillante Podéis pintarlo, podéis hacer el acabado que os plazca A la hora de engarzarlo, lo podéis engarzar con cuerda, con cuero, con una cadena Simplemente porque es una pieza, la cual casa, tanto para llavero, como para colgante, para lo que queráis Y la podéis disfrutar de la forma que os dé la gana Y bien, lo que siempre os digo, o lo que siempre os comento Si el vídeo os ha gustado, si os puede llegar a ser de utilidad Ya sabéis, dar a like, suscribiros, dar a la campanita para manteneros informados de los vídeos que vamos subiendo Y muchísimas gracias por haberme dejado compartir este ratito con vosotros Y hasta pronto Música Música